¡Hola a todos! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Salud, primero aquí por las pantallas del canal local. Les quiero dar las bienvenidas a todos ustedes, nuestros televidentes. Hoy día vamos a tener un súper programa donde vamos a estar hablando de diferentes temas en cuanto a la salud y cómo podemos mejorarla en el día a día. Vamos a hablar en una primera sección sobre un hombre que tiene mucha historia aquí en Quillota y vamos a hablar también sobre algunas medicinas y hierbas ancestrales que nos podrían ayudar también a la salud. Quiero mencionar que este programa llega a tu pantalla por medio de Mundo, Cable Mundo, en donde podés vernos en las señales del canal 1 y 793 HD. También te quiero dar la bienvenida a ti para que también nos sigas también en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook. También nos puedes ver este programa por YouTube y también puedes ver nuestra aplicación. Puedes descargarla por medio de Google Play o App Store. La aplicación se llama Canal Local para que la puedas descargar. Vamos a estar hablando con Luis Neya, médico general de la clínica municipal. ¿Cómo estás Luis? Hola Javiera, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Vamos a hablar un poquito sobre el hospital, el ex hospital San Martín, ¿cierto? ¿Cómo has estado? ¿Qué detalles nos podrías mencionar para partir la conversación sobre el hospital, el ex hospital? Sí, bueno, desde hace tres meses aproximadamente el alcalde, Oscar Calderón, nuestro alcalde me nombró coordinador general del proyecto y hemos estado trabajando con un equipo de la SECPLAC, de la Casa de Acogida, del Departamento de Salud para poder materializar este proyecto y llevarlo a cabo lo antes posible. Hemos avanzado muchísimo, ya tenemos prácticamente listos los planos, el proyecto, al detalle, sala por sala y esperamos presentarlo al gobierno regional a fines de septiembre, o sea, a fines de este mes. Y en paralelo estamos trabajando el comodato, porque tenemos por ahora un convenio que respalda el traspaso del servicio a la municipalidad, pero esperamos que en el mes de septiembre ya se firme el comodato en que el servicio de salud Viña del Mar Quillota le entrega a la municipalidad gran parte del edificio. Digo gran parte porque el segundo piso lo van a mantener ellos para ver la posibilidad de disminuir las listas de espera y hacer cirugía. Así que vamos muy bien avanzado, ya tenemos definido qué se va a trasladar al antiguo hospital San Martín y las etapas en las que lo vamos a ir haciendo, porque no es todo de inmediato. Esto va a ser por etapas. Perfecto. Eres coordinador general de este centro, de este nuevo centro que se va a de bienestar para los adultos mayores. ¿Cuáles son las pretensiones para el fusionamiento de este? Bueno, el nombre es Centro Integral del Bienestar para las Personas Mayores y las familias. Dejamos ahí las familias porque quedamos abiertos a otras posibilidades que puedan aparecer. Nosotros tenemos definido ya que nuestra clínica municipal o casa de acogida que está en la calle Cóndel se traslada a este centro. Vamos a tener todo el trabajo con enfermitos terminales, es decir, cuidado al final de la vida, enfermos terminales de cáncer y de otras enfermedades. Vamos a tener también rehabilitación neurológica, pacientes que han tenido accidentes vasculares graves, que han quedado con hemiplegia o que tienen que volver a caminar o pacientes graves que quedan con secuelas de tracheostomía, gastrostomía y que de pronto a la familia le dicen se lo tiene que llevar para la casa y la familia se angustia porque ¿cómo lo va a manejar? Tienen un tubo puesto en la tráquea, otro tubo puesto en el estómago, tienen una sonda. Bueno, esos pacientes nosotros tratamos, no tenemos capacidad para todos los que necesitan, pero hoy día tenemos 3 o 4 pacientes y vamos a pasar a 9 pacientes cuando estemos en el hospital. Y lo último, estamos tratando patología aguda del adulto mayor. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que tiene una neumonia grave, que no es como para la casa, ni tampoco es como para el bi-provincial, lo podemos tratar nosotros. O infecciones urinarias que se complican con sepsis urinarias, patologías de ese tipo, también los podemos tratar ahí. Lo otro que se va a crear ahí es el gran centro de rehabilitación de Quillota. Lo que nosotros hacemos en el Quinche y lo que se hace en otro centro de rehabilitación de Quillota, se va todo al hospital, al ex hospital San Martín, y vamos a tener un gran centro de rehabilitación para las personas que tienen que hacer terapia para mejorarse de una operación en la cadera, rodillas, accidentes vasculares. Ahí va a haber un gran centro con muchos kinesiólogos, terapeutas, psicólogos, etc. Lo otro que se iría para allá es el consultorio Plaza Mayor, el que la gente conoce hoy día que funciona aquí en la plaza, se iría a todo ese consultorio a atender allá en el hospital. También se iría a la farmacia popular, la farmacia que está en Pinto y que la gente muchas veces se queja porque no hay espacio, cuando llueve, cuando hace calor. Bueno, allá estamos pensando habilitar un espacio maravilloso, bajo techo, donde podamos atender a toda la gente y donde podamos crecer. Lo mismo que la farmacia en tu barrio, que es un gran programa que se creó en esta gestión del alcalde Oscar Calderón y que lleva los medicamentos a los barrios, también eso va a seguir allá. Y nuestro gran sueño, quizás la innovación más grande, que va a ser en una segunda etapa, queremos crear la primera unidad de emergencia exclusiva de las personas mayores. Queremos evitar que el adulto mayor tenga que ir a una unidad de emergencia a estar en una sala de espera compitiendo con un paciente de 18 años, de 23 años, de 24 años, que por tener fiebre lo van a hacer pasar antes o por tener alguna sospecha de enfermedad más grave lo van a hacer pasar antes. Yo siempre pongo el ejemplo, porque es de la vida real, si a un adulto mayor de 95 años le duele la espalda y va a urgencia, porque ya no va más del dolor y tiene buena la presión, está saturando bien y está en buenas condiciones, va a tener que esperar 6, 8 horas. Pero la pregunta es, ¿cómo es esa espera para una persona de 95 años? ¿Qué va a pasar con su dolor? ¿Cuánto más se va a contagiar en la sala de espera? Por eso es que queremos crear una unidad de emergencia exclusiva de las personas mayores con personal especializado, porque no es lo mismo atender a una persona de 90 años que a una persona de 30. uno aprende con los adultos mayores que tienen problemas de audición, no escuchan bien, a veces no hablan bien, a veces no comprenden, tú tienes que tener el doble, el triple y cuatro veces más paciencia que una persona más joven. y eso es lo que queremos hacer ahí en ese centro también. ¿Qué bueno que se dé esta posibilidad tanto para los adultos mayores que no tengan esas horas de espera y también para sus familias que están importantes que acompañen este proceso y puedan entender qué hay detrás de la patología, de la enfermedad o de lo que tenga la persona de adulto mayor y cómo puedan tratarla también en la casa? Bueno, eso es justamente lo que busca nuestro proyecto. Si yo pudiera caracterizar cuál es la clave de nuestro proyecto, porque técnicamente en el SAR se atiende muy bien, en el Biprovincial me consta que se atiende bien, el problema es que a veces no hay cupo o hay mucha demanda y la gente reclama la demora, pero yo conozco muchos colegas del SAR, del Biprovincial que atienden muy bien, hay muy buenos médicos, hay buenas enfermeras, esténse, etc. Nosotros lo que queremos poner el énfasis está en la humanización, hacer cada día más humanos los sistemas. Por eso que conversando con los arquitectos yo les decía, mira, la unidad de emergencia tiene que tener dos o tres salas individuales. Si nos llega un adulto mayor que se está muriendo, que pueda estar en un lugar donde le digamos a la familia pasen, acompáñenlo, háganle cariño, conversenle, háblenle para que los últimos minutos sean humanos. Y en forma privada. Que no estés tú con seis camas más que te ponen un biombo y ahí te dicen ya pasen de a uno. No, si el momento de la muerte es tan natural como cuando nacemos. Lo que pasa es que los seres humanos le tenemos miedo a hablar de la muerte. Tratamos de, oye, hablemos de otro tema mejor. Pero la muerte es tan natural como nacer y tenemos que enfrentarla. Y yo me pregunto y le pregunto a la gente que nos está mirando y a ustedes, ¿han pensado alguna vez cómo les gustaría a ustedes que fuera ese momento final? Yo creo que todos vamos a decir ojalá rodeado de mis seres queridos. Ojalá que me tomen la mano, que me hablen, que me acompañen mis hijos, mi pareja, mi mamá, mi papá, la abuela o al revés, el nieto con la abuelita. Bueno, eso que es humano y que todos quieren, queremos vivirlo en ese centro. y por eso la parte de internación de personas en etapa final de la vida también tienen tres piezas individuales para que cuando sepamos ya que le quedan pocos días de vida o pocas horas, los pasemos a esas piezas y le digamos a la familia, vengan, queremos hacer de esta pieza la extensión de su casa. El mejor lugar para morir es la casa propia, donde uno está toda la vida, la casa que ha habitado. Pero a veces no se puede porque necesitas oxígeno, necesitas que te aspiren, necesitas remedios para los dolores. Bueno, nuestra idea y lo que hemos hecho con la casa acogida es que se parezca lo más posible a la casa. De tal manera que día y noche nosotros dejamos entrar a los familiares. De hecho, en la casa acogida si hay un paciente que le queda poquitas horas, le decimos si quieren se quedan toda la noche, no hay problema. Pero vamos a tener más comodidad sin duda en el hospital San Martín, ex hospital San Martín. Perfecto, qué linda qué linda porque linda proyectos están creando en base a todos los puntos que a veces no se tocan a nivel país también. Se trata de humanizar. Yo creo que una de las cosas que más necesita la salud pública y la salud privada porque a veces, ojo, la salud privada también de repente no son tan humanos. Yo que atiendo muchos pacientes y siempre pregunto, a mí me encanta preguntar cómo lo trataron y yo he escuchado de maltrato tanto en la salud privada como en la pública. No hay que echar la culpa que son solo los hospitales públicos porque, ¿sabes? pasa por las personas y por eso una de las cosas lindas que yo amo de la casa de acogida es que hemos formado profesionales y técnicos con un espíritu de amor al paciente que hace muy difícil que puedan maltratar a algún paciente. son seres humanos algún día pueden haber estado nerviosos pero es excepcional o sea lo de siempre es el buen trato y si eso se multiplicara en todos los hospitales de Chile en todos los consultorios en todos los centros de salud sería una maravilla no hay nada más horrible que sentirte humillado cuando tú vas a buscar ayuda por estar enfermo o sea ya la enfermedad significa que estoy en desigualdad de condiciones y que para más alguien te trate mal es horrible y lo mismo con las familias porque ustedes tocaban el tema de las familias también tú lo decías las familias los papás los hijos los nietos quieren saber cómo está su ser querido tienen derecho hoy día hay una ley que obliga y la persona tiene derecho a que se le informe cómo está su ser querido pero la pregunta es pasa habitualmente eso en los centros de salud le informan a la persona cómo está en muchos lugares sí y yo soy testigo que los lugares donde están los pacientes más graves como son las UCI y las UTI en general informan mucho a los familiares pero a veces en la unidad de emergencia por la presión que hay la gente se queja yo no recibí información yo quería que el doctor me explicara cómo estaba y no salía nunca bueno es la presión asistencial muchas veces bueno esas cosas que tienen que ver con la humanización de la salud es lo que queremos vivir nosotros en este centro nuevo que vamos a crear y así como Quillota ha sido ejemplo en otras cosas que hemos hecho en los últimos años como cambiar la línea y hacer muchos proyectos innovadores como Van Amor y otros yo creo que este va a ser otro proyecto innovador que va a permitir que vengan de otras ciudades a vernos y a darse cuenta que sí se puede tratar de forma humana a los pacientes qué lindo y hablando por ejemplo de su labor como médico cuál siente que es la debilidad hoy en día en la salud pública bueno hoy día tenemos muchas debilidades muchas y justamente nosotros hemos observado eso para tratar de dar una respuesta y ayudar por ejemplo lo primero para mí una debilidad tremenda del sistema las listas de espera no hay nada más desgarrador que saber que tiene a un ser querido enfermo papá mamá y que es importante que lo operen luego que lo traten y toda la semana llegó la hora no ha llegado la hora por ejemplo hay una debilidad grande en el tema del cáncer cuánta gente se diagnostica de cáncer y en la espera de que lo traten aparecen las metástasis y después llegamos tarde cuánta gente como yo les contaba un trabajador de la construcción que salía todas las mañanas a trabajar a construir a llevar una carretilla y tenía una hernia como una pelota de baby football que le salía en su guatita y él me decía doctor cómo puedo ir a trabajar así y nadie le daba licencia porque no lo podías tener meses con licencia uno le puede dar 15 días 10 días y resulta que no le daban licencia pero tampoco el sistema lo operaba entonces es humano que un trabajador de la construcción esté con su hernia colgando 3 años falencia la atención de las personas mayores también hay una falencia la gente sabe que a veces llama la ambulancia y cuando saben que tiene 90 años como que le dicen espere nomás otras veces te dicen qué más quiere pero yo creo que siempre se puede hacer algo mira la medida de lo que hay que hacer para mí y es lo que espero que apliquemos en este centro es lo mismo que haría si tuviera plata y fuera una clínica porque yo no estoy por postergar la vida artificialmente llega un momento en que hay que saber que la persona se vaya tranquila y dejar de meterle remedio y cosas cuando ya no se puede hacer más yo lo comparto absolutamente pero lo que a mí me duele cuando yo verifico que una persona se murió no porque ya se tenía que morir sino porque le faltó la atención cuando yo veo que una persona si le hubiesen puesto un antibiótico si la hubiesen atendido se hubiese sanado y no se pudo sanar ahí duele porque si hubiese tenido plata y va a una clínica a lo mejor le hubiesen puesto el antibiótico y hubiese sanado y hay que yo creo que la clave está en ser empático en ponerse en el lugar del otro ¿ya? y yo creo que cuando a nosotros nos toca vivir cosas tremendas somos más empáticos porque si tú lo vives con un ser querido te das cuenta y yo tengo la mejor impresión de la gente de la salud mi comentario no es para atacar a la gente de la salud porque hacen un esfuerzo tremendo con pocos recursos a los que si ataco y aunque se enojen conmigo a los que maltratan para ello yo creo que no hay perdón o sea dedíquese a otra cosa si tengo una TENS una enfermera o un médico que trata mal a un paciente ahí tengo que criticarlo pero también sé que de repente tienen una presión asistencial tan grande que no pueden responder a como el paciente necesita le gustaría que lo atenderan más rápido pero si me muestran que tiene todas las camillas llenas ¿cómo lo hace? ¿dónde lo pone? entonces mi llamado es a la reflexión de todos los que trabajamos en salud hagamos todo lo posible por mitigar el dolor humano por ayudar yo de repente veo que hay gente que la tramitan tanto porque me cuentan a mí tienen confianza y me cuentan no doctor es que fui a la oficina uno me dijeron que allá no era que fuera a la oficina cinco llegué a la cinco me dijeron que volviera en tres días más fui en tres días más y me dijeron que justo la señorita no estaba así que tenía que volver el próximo mes o sea eso es tremendo cuando tú tienes una enfermedad y te duele algo o te puedes morir de eso se trata la humanización de estar más atento a mitigar el dolor humano y en esto por ejemplo hablamos de dignificar la salud de las personas ¿cómo se consigue? y por ejemplo si las personas tienen pocos recursos ¿cómo lo podemos hacer desde el lado de la medicina? bueno primero creando conciencia a varios niveles primero el mundo político yo pertenecía al mundo político ya estoy fuera de eso pero espero estar fuera para siempre bueno nadie sabe la vida tiene muchas vueltas pero a lo que yo quiero decir el mundo político tiene la capacidad de tomar decisiones en política y distribución de los recursos del presupuesto nacional y hay que poner más plata en la salud hay que dignificar la salud hay que poner más recursos más parte del PIB que es la torta grande que reparte el Estado en relación con el Parlamento el Estado completo Ejecutivo y Parlamento tiene que ir más a salud segundo crear conciencia en los trabajadores de la salud que entendamos que estamos trabajando con la dignidad del ser humano y que tenemos que hacer todo lo posible por ayudarlo y tercero que la comunidad también comprenda que hay cosas que se tienen que clasificar y calificar por ejemplo que si yo tengo un granito que lo tengo hace un mes no es urgencia donde hay que ir por ese granito porque lo que tú haces con gestionar urgencia para eso tienes que ir al consultorio que te vea el médico que vea que este dé la interconsulta porque si todas las personas que tienen un granito un día se les ocurre ir a emergencia ¿qué pasa con el que tiene un infarto o tiene un accidente vascular o tiene algo grave? va a estar todo el sistema más tenso por eso hay responsabilidad de todo el mundo político el trabajador donde estamos todos nosotros que trabajamos en salud y la comunidad que tiene que ayudar también y tiene que ir a los lugares que corresponden y en las oportunidades que correspondan para que se haga una mejor atención en salud y que bueno que se tomen todos estos puntos también a favor de las personas y para las personas la idea siempre es ayudar desde la medicina desde la salud pública sobre todo a mejorar también la condición con lo que se atiende a las personas exacto es que ese tiene que ser el desafío de todo en un proyecto de cualquier candidato a la presidencia o de cualquier político en que pretende humanizar la salud tiene que ocupar un lugar importante o sea yo no entiendo humanización sin que nos importe que una persona está enferma es tremendo o sea hay que vivir la enfermedad para darse cuenta la limitación que produce una enfermedad una persona puede salir todos los días a trabajar pero si se enferma de algo que no le permite trabajar eso ya es tremendo desde el punto de vista humano te sientes muy mal no solo en lo físico en lo psicológico no poder levantarse para ir a trabajar no poder levantarse para compartir con la familia el miedo que genera que esta enfermedad pueda ser mortal todo eso psicológico por eso que yo creo que tenemos que reforzar el presupuesto para la salud tenemos que tratar de sacar adelante las listas de espera las listas de espera es un dolor permanente en la sociedad chilena o sea yo la vivo a diario porque a mí me van a contar y empiezan a juntar en lotería en polla empiezan a juntar platita a ver si puedo ir a una clínica para que me operen la etnia porque no me operan todavía ahora dentro de lo malo yo quiero destacar que con muy pero muy grata impresión he visto que en el hospital bi-provincial están sacando listas de espera y una de las más importantes o en operación que se hace en los ojos que es de catarata la catarata es la opacidad del cristalino hace que tú veas todo borroso es como si al lente te lo rayaran y la operación te ponen un lente intraocular nuevecito y tú después de unos días que te operaron empiezas a ver nítido de nuevo eso es maravilloso y he visto que están operando en la tarde los sábados eso es lo que hay que hacer y hay que operar hernia los sábados y los domingos hay que operar y ojalá abran el segundo piso del hospital San Martín donde vamos a estar nosotros abajo y saquen muchas pacientes que están esperando operaciones y que no se pueden operar en lo privado yo he visto gente que junta plata donde sea se hace en deuda y se opera la hernia por un sistema especial que hay de fonasa o se operan los cálculos a la vesícula pero el que no tiene tiene que esperar no le queda otra queremos llegar a ti en canal local por medio también de CENIX internet rural y por qué elegirlo este internet que llega a toda la provincia de Quillota y sus alrededores porque también tiene fibra óptica ilimitada también tiene soporte técnico sin costo para los clientes así que si quieres contratar tus diferentes tipos de planes puedes contactarnos a CENIX.cl Luis ¿cómo podemos hacer para que mejoremos la atención hoy en día a las personas mayores al cuidado de las personas de adultos mayores? Mira yo creo que tenemos que crear conciencia a todo nivel a todo nivel estamos hablando de la atención en salud pero yo quiero referirme a propósito de tu pregunta a las familias de los adultos mayores yo soy testigo de pronto de abandono de adultos mayores me toca ir a ver a domicilio adultos mayores que están solos y cuando pregunto y tienen hijos y los hijos no, no tengo idea no sé dónde está no, es que mi hijo peleó conmigo y no me vino a ver nunca más tienen a veces familiares que los abandonan también he visto ejemplos maravillosos de familiares que se la juegan con todo y con los pocos recursos lo comparten he visto gestos de amor de vecinos que se preocupan de ayudar pero he visto gestos de familiares que abandonan a sus seres queridos solo porque tienen muchos años y por favor si la vida pasa muy rápido o sea tú te puedes ver hoy día con 30 con 40 años no te vas a dar cuenta cuando vas a tener 70, 80 y ahí quizás vas a comprender lo que se siente y lo que sentía ese adulto mayor familiar tuyo cuando tú lo abandonaste porque en el adulto mayor hay un doble dolor hay un dolor físico de la enfermedad y hay un dolor espiritual del abandono y quizás ese es más grande es más grande sentirse abandonado nosotros tenemos tantos casos ahí en la casa acogida últimamente hemos recibido muchos casos sociales hemos rescatado adultos mayores abandonados y le estamos ayudando hasta que se vayan de este mundo y le hacemos curación en su escara le damos cariño y vemos cómo cambia todo cómo se empiezan a mejorar solo con cariño entonces yo creo que hay que crear conciencia respeto a los adultos mayores respeto a las personas mayores tenemos que avanzar mucho como cultura como los países orientales que respetan tanto a los adultos mayores aquí lamentablemente en Chile después de cierta edad ya no te dan trabajo creen que ya son inservibles y el adulto mayor es el conjunto de la capacidad con la experiencia y tenemos tantos adultos mayores que están trabajando y lo hacen espectacular entonces es un cambio cultural pero yo quiero recoger algo que yo cuando fui alcalde lo dije muchas veces para mí el objetivo final de cualquier ser humano es ser feliz porque todo lo demás si tú no eres feliz no tiene mucho sentido tener mucha plata formar una empresa pero tú no eres feliz lo importante es ser feliz y cuando averiguamos bueno cómo se logra la felicidad siempre aparecía que la felicidad estaba relacionada con el convivir humano y con la solidaridad por lo tanto mi mensaje tiene que ver con esto si formamos comunidades solidarias donde a cada persona le importe lo que le pasa al otro para tratar de ayudarlo vamos a ser más felices por lo tanto un mundo donde cada uno se preocupe del otro es un mundo más feliz y como todos queremos ser felices ese sería mi mensaje con respecto a cómo abordar el tema del adulto mayor y mira a tu alrededor haz el ejercicio hoy día cerca de tu casa más de un adulto mayor debes conocer de vez en cuando anda a golpear la puerta si necesita algo aquí en la fundación Van Amor hay un programa precioso en que hay personas que lo que hacen es ir a comprarle el medicamento al adulto mayor algo tan simple pero hay adultos mayores que no pueden ir a comprar su medicamento porque no pueden caminar y si no tienen familiares cercanos ¿quién le compra el remedio para mantenerlo bien de la hipertensión o la diabetes? entonces yo creo que hay que provocar un cambio cultural donde la colaboración tenga más fuerza que la competencia yo creo que ahí está la clave de todo y al final volvemos a esta típica frase que es tan cierta al fin y al cabo de tratemos a las personas como nos gustaría ser tratado tanto ahora como en 15, 20, 30 años más exactamente yo fíjate que siempre hago el ejercicio y ayuda mucho voy a una casa y de repente veo fotos del paciente que lo veo postrado en una cama que a veces se mueve y de repente miro y tiene una foto cuando tenía 20, 30, 40 y ahí tú te das cuenta porque al ver un adulto mayor como que uno piensa que siempre ha sido abuelito y tal no, si fue igual que uno fue igual que un joven de 30 fue igual que uno de 20 fue una persona llena de vida que estaba trabajando pero pasaron los años y ocurrió lo que a todos nos va a ocurrir de una u otra manera entonces no sería lindo preocuparnos desde la juventud a pensar cómo puedo ayudar yo a aquellos para que también cuando yo llegue a esa edad tenga a alguien que se preocupe por mí y que me ayude y por ejemplo dentro de las peticiones de los adultos mayores ¿qué es lo que más se repite? obviamente usted trabaja mucho con adultos mayores y es médico ¿qué es lo que más piden ellos? mira la necesidad más grande que tiene un adulto mayor es el cariño de sus seres queridos sin duda porque la principal necesidad de todo ser humano es que lo vean entonces cuando un adulto mayor se siente que ya no le importa a sus hijos que ya no le importa a su hermana a su hermano es doloroso y yo te diría que lejos la más grande necesidad es que los hijos lo visiten o que lo llamen por teléfono o saber de ellos y lamentablemente por la vorágine de la vida muchas veces caemos en olvidarnos de llamar al papá y a la mamá o de ir a visitarlo o de hacerle una sorpresa y llegar de repente eso es lo que más necesitan segundo yo veo y por eso que me encanta a mí el proyecto de la farmacia popular que fue creación del alcalde Jadwe en Recoleta pero que nosotros rápidamente lo trajimos a Quillota porque los otros quieren que se le ayuden los remedios al adulto mayor se le va 70-80% la pensión en comprar medicamentos eso es lo más inhumano del mundo yo estuve una vez en un canal en Televisión Nacional y mostré un frasco de antibiótico y les dije este antibiótico en la farmacia vale 30.000 pesos porque solo tienen los de marca y en la farmacia popular aquí lo tengo Cevchezona vale 500 pesos y todos me dijeron no puede ser y sigue pasando lo mismo he pasado 3 años desde que yo denuncié eso y la Cevchezona ahora creo que está a 550 y la Cantex que es la de marca vale 30.000 y te puedo mencionar otro el fierro que se pone endovenoso en pacientes con anemia está 1.800 pesos en la popular vale 80.000 pesos en la farmacia y no ha pasado nada entonces es terrible esto porque a propósito del adulto mayor yo vi una experiencia que me hizo prácticamente llorar de un adulto mayor que estaba con su nieta y me dicen doctor mire esta es la receta de mi abuelita y la veo y la abuelita me dice con mucha pena me sale 80.000 pesos al mes y yo la tomo me meto en la farmacia popular empiezo a ver estaban todos los remedios y le dije te tengo una buena noticia desde ahora te va a salir 8.000 pesos no 80.000 y abraza a su nieta y se ponen a llorar las dos todavía me emociona y sabes que me dijo doctor es que me daba tanta pena que mi nieta tuviera que poner la plata para mi remedio esos son temas humanos te fijas humanizar significa dolerte con el dolor de la otra persona entonces como no voy a querer yo el proyecto de la farmacia popular si hace ese milagro todos los días y yo por mi ojalá si yo estoy a cargo de todo el centro del bienestar incluida la farmacia voy a tratar de traer más medicamentos y de tener mucha más ayuda porque el ahorro que le produce a la gente es impresionante y mira la sociedad el estado da un subsidio único familiar da 20 25 mil pesos resulta que con que tú le ayudes a comprar el medicamento en la farmacia popular le puedes ahorrar a ese jubilado 80 mil pesos imagínate entonces mi pregunta es ¿por qué no hacemos más para que eso le pase a todo el mundo y no a algunos que saben de la farmacia popular? eso es poner énfasis en el dolor humano y desde ahí crear políticas públicas que mitiguen el dolor humano eso es lo que hizo el alcalde Jago en la farmacia popular quiero darle las gracias Luis por estar acompañando hoy día en esta entrevista ¿cuál sería su última reflexión con respecto a los adultos mayores? bueno yo lo que quisiera pedirle a todos los que nos están escuchando que se tomen un tiempito para reflexionar y para comprometerse a cambiar la vida de los adultos mayores que conocen que viven cerca quizás están en su misma familia y que hoy día están sufriendo porque todos podemos hacer algo y que ojalá nos apoyen con todo para que este centro del bienestar sea una realidad y para que podamos tener esta unidad de emergencia exclusiva para los adultos mayores y eso sería un gran alivio para todos los adultos mayores y para sus familias obviamente muchas gracias muchas gracias y también nos vamos a una pausa comercial gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es súper fácil. Lo aprendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart. Disponible para contrataciones. Y si eres mundo, solicítalo en tumundo.cl Te presento... ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Vamos, bienvenidos nuevamente, vamos a hablar hoy día en esta oportunidad con una señorita, donde vamos a hablar de medicina ancestral. Bienvenida de reloche, ¿cómo estás? Mari Mari. Bien, muy, muy contenta de estos tiempos. Bueno, se nos acerca ya la primavera, esto de que tenemos ahora una horita más, igual podemos más disfrutar de nuestra gente. En mi caso, de mis recolecciones de hierbas, que también tenemos nuestro horario, entonces ahora nos alargamos una horita más. Un poquito más, por el clima también, qué rico. Vamos a hablar un poquito de medicina ancestral, ¿cuál es la relación que tenemos entre la medicina normal, la naturaleza? ¿Cómo podemos vincular estos dos conceptos? A ver, la medicina de la tierra es integral, o sea, para prevenir todo tipo de enfermedades, nosotros como seres, jamás debiéramos de enfermar. Si lo tenemos todo en la tierra, si lo tenemos todo en la tierra, con toda la humildad, con todo ese amor que nos entrega nuestra Mapu, todo lo que son los alimentos, las frutas, los vegetales, cantidades. Especialmente acá en estas zonas que somos privilegiados por tener tanta riqueza en nuestra agrícola, en nuestro campesinado. Entonces, nosotros, si realmente quisiéramos cuidarnos, nos podemos cuidar con nuestro entorno partiendo desde la alimentación, desde las hierbas medicinales, de subir los cerros que nos llenan de oxígeno ahí el cerebro y nos sacan todos esos pensamientos raros que de repente andan, ese estrés, ya sea laboral, de estudio, en las casas que pasan a veces cosas y que queremos así como salir un poco, tenemos el río aquí, el río Aconcagua. Entonces, tenemos cantidades de formas como prevenir las enfermedades, teniendo claro que todas estas enfermedades que llegan ya a dar sus señas físicamente, vienen generalmente por un problema emocional que no fue resuelto, ya sea en un periodo de nuestra vida, en nuestra adolescencia o de nuestra niñez, o de cuando estamos en la huatita nuestras madres, o dolores, penas, tristezas que vienen heredadas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. Siempre, bueno, yo tengo un espacio donde atiendo, veo gente, cantidad de gente, desde un año hasta los 94 años, que es la edad de la persona más mayor que tenemos. Entonces, eso, ya son dos años de esta experiencia con estos tratamientos de medicina de la tierra, y eso ha llevado a poder entender mucho mejor lo que está pasando con nuestros seres, con nuestras personas. Personas de 70 años que llegan con pena, con tristezas, que no saben de qué, de dónde, y empezamos a escarbar un poquito, porque lo más importante en esta medicina, además de todo lo que nos entrega la tierra, es la conversación. Cuando vamos a atender a una persona, cuando vamos a hablar del por qué vino a visitar, sea el motivo que sea, ya sea una enfermedad de tipo física, emocional, o estos vacíos espirituales, esta necesidad espiritual también que a veces tenemos y también nos provoca intranquilidades, nunca podríamos llegar a la medicina correcta si no hay una conversación por medio. Y en esta conversación es donde vamos sacando de a poquitito, de a poquitito, las cosas que nos dejaron ciertas heridas, ciertos dolores. Y a veces yo le pregunto, ¿tuvo algo en su adolescencia que nunca lo conversó? O en su niñez. Y a veces las personas no recuerdan haber pasado por nada de eso. Y entonces empiezo a preguntarle, ¿y usted sabe cómo fue el embarazo de su mamá? Sí, mi mamá me tuvo cuando tenía 11 años y me tuvo ahí en la guatita amarrada, tapada, y después resulta que es una persona sumamente tímida porque desde la guatita la taparon, la ocultaron. Y su personalidad para después en su adolescencia, o ya grande, es una persona sumisa, con muchos miedos. Entonces vienen enfermedades detrás. También tenemos que recordar que muchas de nuestras mujeres y también de nuestros hombres, aquí no es un tema de que solo a la mujer nos pasaron cosas. A nuestros hombres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestra gente antigua, muchas veces se fueron a la tumba con el dolor intenso de haber sido violados, acosados, golpeados, pero ellos, por su sombría guardadita, nunca dijeron nada. Y esas enfermedades, esos dolores, han sido heredados para sus hijos, para sus nietos y así adelante. Entonces son muchos los temas que podemos ver a través de la medicina ancestral. Y por ejemplo, dentro de las personas que se acercan, ¿cuáles son las principales dudas o inquietudes que tienen con respecto a la medicina ancestral? Mira, este tiempo que hubo de pandemia, hubo un acercamiento bastante grande de la gente con la medicina natural, la medicina de la tierra. Porque recordaban que sus abuelitas, que sus tías, que las mamás, les preparaban una agüita de hierbas pectorales y con eso se mejoraban de todo, que agüita con miel, que... Entonces, la gente recordó, entre sus miedos que tenían en este tiempo que fue de pandemia, recordó los consejos de las abuelitas, de las mamás, y empezaron a retomar con la medicina de la tierra. Entonces, una de las búsquedas más frecuentes es precisamente en relación a los tiempos de resfriado, tanto para los niños, prepararse... Por ejemplo, yo preparo unos jarabes en febrero, para que así la gente esté preparadita para cuando llegue marzo ya ahí su sistema inmunológico esté firme y pueda enfrentar. O para estos tiempos de septiembre, que vienen las alergias, polen y todo eso. Entonces, la gente así, también por medio de talleres, que he hecho en diferentes espacios, como colegios, centros culturales... Entonces, uno también va enseñándole a las personas que la medicina, porque siempre nos han dicho nuestros ancestros, que en el patio de tu casa, o el de tu abuela, el de tu hermana, va a estar la medicina que necesita la persona, la dueña de casa. Entonces, si de repente crece un romero así grande, muy lindo, y que nunca lo cuidaste ni le echaste agua, pero está hermoso, ojo ahí, porque es muy posible de que tu cuerpo esté necesitando hierro sin potasio, o activador cerebral, que a lo mejor ande muy cansada, muy agotada, o también las vías respiratorias, que esas son las propiedades del romero. Entonces, así también con otras hierbas que de repente aparecen así, mágicamente, en nuestro jardín. Qué bueno que se puedan encontrar todas estas curas para las enfermedades que vamos teniendo en el día a día, sobre todo ahora que está muy en boga la salud mental, y que también se pueden ir tratando por la medicina ancestral, ¿cierto? Absolutamente. Especialmente a mí uno de los temas, también por el tema de la pandemia, la verdad que yo quedé muy alarmada durante... Bueno, yo tenía un espacio acá en la Plaza de Quillote, en la feria, y llegaba mucha gente, y hacían filas esperándome, porque querían llevar la medicina. Yo traía unos canastos, pasaba ahí a un bosque con oscaliptos, que hay cerca de mi casa, y llenaba casi un canasto, y regalándole a la gente que llevara estas ramitas, y le decía un regalito del bosque, para que lo cuidamos, lo protegemos. Ese sentir de los aromas, todo eso, a las personas les traía una sonrisa, un recuerdo, una experiencia. Entonces, yo en esos momentos dije, ya, cuando termine este tiempo de pandemia, van a empezar a desarrollarse muchas enfermedades, partiendo desde enfermedades de salud mental, por el cambio, por los encierros, por miles de cosas que ocurrieron dentro de las casas, que hoy en día se están sabiendo, y otras se van a saber 5 o 10 años más. Entonces, había que prepararse con la medicina de la tierra de enfermedades de tipo de salud mental. También por temas de cáncer, porque tú sabes que cuando te baja el sistema inmune, cuando se debilita, comienzan otras enfermedades a desarrollarse, y llegamos a estas metástasis ligerito, muy rápido. Entonces, preparé mi recolección de hierbas, pensando específicamente en este tipo de enfermedades. Y la mapu que nosotros decimos, yo soy la huentuchefe, la huentuchefe es persona que trabaja la medicina de la tierra. Cuando es un mandato de la tierra, porque la tierra te escoge para que hagas este camino, va a poner la medicina que necesitas ahí, en tu camino, en tu cerro, en el río, donde esté. Y yo agradezco mucho, porque sí hemos encontrado muchísima medicina, la necesaria para nuestra gente. Qué rico, qué rico que sea así, y que puedas trabajarla y ayudar a miles de personas a sanarse, a curarse, solo por medio de saber un poquito más de la tierra. ¿Cierto? Dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las patologías que más has podido visualizar hoy en día? Ay, mira, a ver, tenemos en el caso de los hombres, problema de la próstata. Mucho, se ha desarrollado muchísimo, me tiene muy preocupada ese tema, me he preocupado de investigar más aún, en relación con, yo trabajo con algunos machis, de la medicina correcta, a modo de prevención, y ya cuando está diagnosticado. Pero ha avanzado muchísimo, muchísimo, en nuestros hombres los problemas, la inflamación de la próstata, llegando a un cáncer. En las mujeres, escucha, aquí la salud mental ha habido así como un alza muy grande en relación a depresiones, que yo les llamo por otro nombre, pero estas debilidades del corazón, debilidades de no estar en equilibrio con las emociones, y esto está ocurriendo muy fuerte en nuestras mujeres. En la adolescencia, tenemos también crisis de pánico y ansiedad, que también pertenecen al rango de lo que es la salud mental. Y los chicos de enfermedad respiratoria, que es de acuerdo a los tiempos, pero desde, bueno, en el tiempo de pandemia no hubo tanto problema, en que anduvieran resfriados, porque todos andaban bien, con estas precauciones. Pero hoy en día, en los colegios los chicos no alcanzan, salen de una y entran de nuevo. Entonces, con los niños especialmente, es la parte respiratoria. ¿Y con estos, ¿qué hierbas nos podrían ayudar en cada ciclo? ¿Tanto hombres, mujeres, niños? Claro. Bueno, por eso es súper importante el que la persona conozca de la hierba y conozca de su cuerpo, porque no todas las plantas son para todas las personas. Por eso hay que hacer un diagnóstico. Cuando yo atiendo a una persona, pueden venir tres personas con ansiedad, crisis de pánico y depresión, pero cada persona tiene su medicina. Por ejemplo, hay una medicina que es muy potente, en este caso de salud mental especialmente, que es la hierba de San Juan. La hierba de San Juan nos ayuda para las personas que tienen complicación para dormir en las noches, crisis de pánico, pero si es una mujer que usa algún tipo de anticonceptivo, puede anular ese anticonceptivo. O si es una persona que tiene problemas de presión alta, puede subir o dar un problema cardiovascular. Entonces, cada medicina tiene su persona. Ahí también, por ejemplo, está el espino blanco, que es un espacio que yo acá en Bocó he peleado con todo el mundo por darle el resguardo, porque no lo encontramos en todas partes y acá sí lo tenemos. Entonces, este espino blanco es una medicina que nos ayuda para relajarnos, para dormir bien en las noches, para cuidar el corazoncito, ya sea de problemas cardiovasculares o de tristezas, cuando andamos muy bajitos. Esto nos ayuda y también regulariza si hay una hipertensión o una hipotensión. Entonces, es maravillosa y es una medicina que la tenemos acá en nuestro gran jardín. Y así también otras, como la pasiflora, la melisa. Y también hay otras plantas que la gente, por eso hay que ser cuidadoso con esto, no porque a mí me hizo bien el agüita de tanto, yo le voy a decir a otra persona. Lo mismo que pasa con la medicina de laboratorio, no porque a mí me hizo bien o la otra persona también le va a hacer bien. Por ejemplo, hay una medicina y yo siempre se la, lo repito, harto, porque son fáciles de tenerlas en casa, lo que es la malvarrosa, que tiene un aroma muy exquisito, nos ayuda a limpiar las vías respiratorias, cuando hay bronquitis así pesada, esta nos ayuda a soltar ahí toda esa flema y todo eso. Pero si la persona es diabética, esta planta es alta en glucosa, entonces nos puede complicar por ese otro lado. La otra planta que es también muy aromática, porque a uno le gusta con el mate, que es el poleo. El poleo también es una planta que se toma niño de 8 años hacia arriba, porque puede afectar a su hígado. Y en un caso de que una mujer esté embarazada sin saberlo todavía, puede provocar un aborto, porque es altamente abortiva. Como de estas medicinas que nos estás diciendo ahora, hay muchas otras y para muchas otras enfermedades. Siempre hay que asesorarse, obviamente, y que sea de forma personalizada también, tal como es la medicina de laboratorio. Totalmente. O sea, esta es la medicina original. A mí me ha tocado ir a hacer seminario en la Universidad de Valparaíso, en la Escuela de Medicina y todo. Y me acuerdo que un día un director me presenta como medicina alternativa. Yo me enojé muchísimo. Respeto toda la medicina alternativa, todas las terapias y todo. Pero yo le hice entender de que esta es la medicina original, que desde acá, de esta medicina, de la tierra, es donde nacen los medicamentos que están en los laboratorios, que tienen otros compuestos. Pero la base es esta. La vacuna del COVID nace de hierbas como viravira, como quillay, que son nuestras plantas, nuestros árboles nativos incluso. Entonces, el respeto que tenemos que tenerle a nuestra medicina de parte de una carrera de medicina de las universidades, tiene que ser con el respeto. Y ellos también tienen que recordar que cuando se inician estas carreras de medicina o estas universidades en Europa, las primeras personas que entregaron su conocimiento eran los llamados brujos, hechiceros, que son las personas que tenían el conocimiento con la medicina de la tierra. Hoy día, uno como Mapuche o en otros espacios de otros pueblos que trabajan la medicina, nos siguen diciendo brujos, no es la palabra que nos corresponde, pero sí reconozco que hubiera un brujo muy poderoso que conocían todo tipo de medicina. Siempre hay que estar constantemente aprendiendo de todo, ¿cierto? Obviamente, no solamente de lo tradicional que uno ve siempre hoy en día, sino que de todas las culturas también uno puede sacar provecho y también relacionarse de forma amable sin también discutir con otra persona porque no es algo de su agrado. Claro, cada quien quiere derecho a elegir lo que sí uno lo conversa porque nosotros como pueblos indígenas tenemos una ley, la ley indígena vigente por este estado donde dice que en todos los municipios gobernaciones tienen que darnos el derecho a la medicina de la tierra porque es parte nuestra. O sea, si nosotros yo no decido ir a un hospital y necesito buscar la medicina de la tierra y no hay nadie que me la entregue porque les han cerrado las puertas, entonces es parte de nuestras exigencias también como gente indígena y no solo la medicina para nosotros sino que para todas las personas. Tenemos acá muchos campesinos que ellos ya no quieren medicina de laboratorio porque les llenaron con bolsas y bolsas de medicamento y ven que sus riñones se complicaron, su hígado se complicó su páncreas y ellos buscan la medicina que sus padres le entregaron sus abuelos para poder limpiar su cuerpo de tanta medicina que hoy día está. Creo en el trabajo unido con la medicina tradicional de hecho lo hago me gusta que la gente también rápidamente para avanzar cuando hay algún problema tomar algunos exámenes y vamos viendo de una forma y hacer un trabajo en conjunto con la medicina tradicional y así avanzamos muchísimo. Perfecto quiero recordarles a ustedes nuestros televidentes que también estamos con Farmazas de Aniela como decía Relonche es una buena alternativa de poder juntar la medicina tradicional con la medicina ancestral y aquí en Farmazas de Aniela podrás encontrar también todos tus medicamentos suplementos y los farmacéuticos te podrán ayudar a escoger la mejor opción para ti puedes encontrar todos estos en farmazas.aniela.cl o también pedirlos a los números que aparecen en pantalla Relonche hablando un poquito de post-COVID o lo que pasó con el COVID ¿cómo ves el tema de la salud mental hoy en día y cómo la podemos ir mejorando desde la medicina ancestral? bueno como decía sí se veía que iban a pasar muchas cosas por los cambios porque por lo general no estamos acostumbrados a cambios y a estos grandes cambios de que de repente dejaste de ir al trabajo comienzan estos teletrabajos dejaste de ir al colegio en el caso de los niños adolescentes entonces este encierro provocó un cambio de vida absoluta en mucha gente que lo tuvo que asumir especialmente en la ciudad en el campo se notó menos en el sur igual se notaba re poco que se estaba en pandemia pero en las ciudades comenzó este encierro a ser un cambio un cambio absoluto en las personalidades ya muchos adolescentes con miedo a salir a volver a la sociedad están recién retomando de alguna forma y por eso hay mucho problema de crisis de pánico de volver a encontrarse después de haber estado dos años así encerradito y después tener que volver a estar en un metro en una micro en un colegio con mucha gente son cambios entonces con la medicina de la tierra nosotros tenemos formas como ayudar para poder volver al equilibrio emocional para seguir sanando absolutamente y que esto no quede ahí tapadito sin resolver y que después cuando tiene no sé 40 años 60 años aparecen otros golpes emocionales fuertes y se suman y colapsan claro y al final no es solamente cuidar de las enfermedades que son tan masivas hoy en día sino que también algo tan importante como volver a encontrarse con una sociedad que también está inmersa en diversas enfermedades el autocuidado yo lo que más pido en toda la gente en todos los aspectos hombres, mujeres niñas, ancianos es el autocuidado es respetarse y lo que siempre 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 digo que la mejor medicina no está en la farmacia no está en la tierra no está en otro lado sino que está aquí adentro el amor propio el amor en sí mismo en querer cuidarnos respetarnos amarnos si hay que eliminar gente tóxica de nuestro alrededor es sacar esa gente porque no nos está sirviendo porque no estamos avanzando si hay que cambiarse laboralmente de colegio de donde no estamos en tranquilidad en armonía hay que hacerlo porque la tranquilidad y el amor en sí mismo es lo que nos puede llevar a armar al resto de las personas y así avanzamos exacto y es tan importante también porque al final la medicina ancestral es tan segura como decías la original como también la medicina tradicional ¿cierto? bueno te quiero dar muchas gracias Relonche por estar aquí hoy en día entrevista con tu salud primero quiero que nos des una última reflexión para que vayamos cumpliendo este tema de por qué es tan importante recurrir también a la medicina ancestral a ver primero decir agradecer el espacio la invitación hoy es un día importante para nosotras las mujeres que de una u otra manera hemos resistido a a toda esta discriminación hacia hacia las mujeres indígenas hoy es el día internacional de la mujer indígena y y nosotras queremos avanzar queremos que nuestras mujeres pequeñas que vienen en el camino se sientan orgullosas de llevar esta sangre indígena y para poder sentirse orgullosa tenemos que luchar por el resguardo de la naturaleza que es la herencia que nos han dejado nuestros ancestros nuestros ancestros y en esto también están nuestros oficios el trabajar la recolección de las plantas medicinales es un oficio que que viene y que te lo entregan tus generaciones yo hoy en día mi trabajo es que a una pequeñita de dos años que es mi sobrina hoy día ya tiene siete es mi compañera de las recolecciones de las hierbas medicinales porque yo también anduve a los dos años con una tía recolectando plantas y que me la hacía saborear porque todavía ni hablaba bien no leía no escribía entonces con el sabor con tocarla fui aprendiendo de las hierbas y lo mismo estoy haciendo dejando este legado y así vamos a seguir para poder seguir existiendo y en nuestra lucha de resistencia también bueno tengo la oportunidad de trabajar en la alfarería que también es otra forma de un legado como nuestros ancestros dejaron la historia marcada a través del arte de la alfarería y esas son nuestras luchas y vamos a seguir continuando en este camino y muchas gracias por todo el aporte que también te da a la sociedad a todo el aprendizaje que también tienes y cómo lo entregas a la comunidad así que muchas gracias por estar hoy día en nuestra entrevista y también las quiero mencionar que también nos pueden ver por medio de nuestra aplicación canal local en donde la podrás encontrar en Google Play y App Store así que nos despedimos espero que les haya gustado estas entrevistas que hemos estado preparando para ustedes hoy en día nos vemos en un próximo capítulo con más entrevistados y con muchísima más información para que tengas tu salud primero nos vemos ¡Gracias!